Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mr. Eduardo y en este video vamos a hablar de las figuras más esperadas de este 2023 Y Nakamas, si el año pasado fue increíble, pues para este tenemos unas figuras pero de verdad que espectaculares Y eso que solo estamos hablando de lo que se ha anunciado, porque todavía faltan anuncios como los de Figuart Zero Que todavía no tenemos ni idea que van a sacar este año, más allá de la Figuart Zero de Shanks y Uta Nakamas, para este top vamos a tener tres criterios, primero la calidad de las figuras La relación calidad-precio, que tan común es tener figuras del personaje La idea de este tipo de videos es que ustedes sobre todo sepan que figuras van a salir, cuando van a salir Para que si puedan estar preparados a hacer sus preórdenes Nakamas, porque es muy importante en el mundo de coleccionismo Preordenar las figuras, porque después de que salen se vuelve muy difícil conseguirlas Esto es el caso de muchas o directamente imposible Así que les voy a dejar también un link acá donde pueden comprar las figuras Y ahora si Nakamas, empecemos En el puesto número 10 tenemos dos DXF, es una especie de empate, pero porque me gusta de verdad como quedan juntas Y son las DXF Figures de Grand Line Lady de Wanda y Carrot Nakamas, esas dos figuras se ven tremendamente espectaculares Sabemos que son figuras de muy bajo costo, pero la calidad la verdad es que se ve tremenda Las vemos ambas en su forma azulón cuando se plantan en frente de Perospero Y Nakamas, la verdad es que la calidad se ve espectacular, sobre todo para el precio tan bajo Que seguramente la figura estará costando por debajo de 20 dólares Y ya en tiendas oficiales entre 22 y 26 a 27 dólares Que para la calidad que tiene la figura, las deja en este puesto número 10 Ahora vamos con el puesto número 9 En el puesto número 9 tenemos la nueva Ichiban Kuji de King En este caso es del Ichiban Kuji llamado Nankou Furakuno Futokorogatana Que quiere decir algo así como los segundos al mando Que tiene que ver con los segundos al mando de las tripulaciones Lo vemos mostrando su estilo de combate mixto No hay que estar lanzando una patada mientras está atacando con la espada La verdad me parece una figura muy dinámica Y que sé que como muchos no pudieron tener el King anterior Que fue también de Ichiban Kuji Pueden interesarse por este Y además avisarles que de la línea DXF Que es quizás de las líneas más económicas También va a salir un King de la sublínea extra Que significa que van a costar un poquito más Pero la calidad también es mucho mejor Así que también estoy muy expectante de ver esa figura de King En el puesto número 8 tenemos la figura de Monkey D. Luffy En su Gear Force O como también lo conocen Luffy Taro Esta figura de verdad que es increíble pensar que es una DXF El dinamismo que tiene, los efectos para generar la base El movimiento Además que lo tenemos haciendo el Gatoringo Así que vemos tres puños inflados de cada lado Al estilo del Gear Force La verdad que es una figura tremenda y mega dinámica Y que además pues como les dije son de un precio bastante asequible Así que Nakamas no se la pierdan Bien acá vamos entrando ya a las figuras que tienen un costo bastante mayor En este caso estamos hablando de la Portrait of Pirates Playback Memories de Shanks Muchos quizás la pondrían más arriba en el top Pero realmente me parece una figura que no es muy esperada Sabemos que las Playback Memories son personajes que aparecen después del nuevo mundo Pero en una versión antes del salto temporal En este caso tenemos a Shanks deteniendo el ataque de Acaíno en Marineford Lo cual la verdad es una pose bastante icónica Pero no me parece particularmente épica Ni siquiera una posición de ataque Sino una posición de defensa La figura si bien tiene buenos detalles No resalta mucho Sabemos que el diseño de Shanks es bastante simple Vamos a ponerlo así La calidad es muy muy buena Sabemos que es por Try of Pirates Esta está costando unos 20.000 yen 154 dólares Así que nada despreciable en la cama Es un precio alto Pero la calidad de la figura Se corresponde En el puesto 6 tenemos esta espectacular DXF De barba blanca Edward Newgate De la línea Special Y esta de verdad que me sorprendió un montón También que es una DXF O una DXF Porque vemos efecto de piedras en los pies Vemos un efecto de terremoto De este efecto que tiene barba blanca en sus ataques De verdad que una figura brutal Que dentro de una línea tan económica Me ha dejado muy sorprendido Y va a ser muy difícil para mi dejarla pasar Así que probablemente la vean por acá en el canal Ahora vamos con el puesto 5 Nakamas Ya casi empezamos Pero fuerte fuerte Porque en este caso tenemos a Roro Nova Zoro Jump Out Heroes Y como vemos estas figuras se caracterizan Porque el personaje está saliendo De las páginas del manga En este caso normalmente de un tomo De donde está saltando el personaje Ya vimos una de Luffy Que les dejo la imagen por acá Y ahora miren esta de Zoro Lo vemos sacando el efecto en las espadas Vemos el efecto de que está saliendo del manga Vemos las espadas saliendo Sacando rayos de Aquí el conquistador Se ve tremendo encima Los que vemos el manga Sabemos de qué momento es esto Y qué tan épico es este salto Así que Nakamas Una figura de verdad que imperdible Va a tener un precio de 5000 yen Es decir unos 38 con 30 dólares Ahora Nakamas vamos con el puesto número 4 En el puesto 4 tenemos una Portreos Pirates Pero mega emotiva Y que para muchos fanáticos De siempre de One Piece Va a ser increíble tenerla En este caso estamos hablando de Portreos Pirates Playback Memories Usopp como Soge King Solo la vimos en gris O blanco y negro se podría decir Y de verdad que se ve espectacular La pose es mega dinámica El cabuto se ve pero brutal El movimiento La pose es muy muy heroica De verdad que me pareció tremenda Una figura pero sublime Que cualquiera quisiera tener en su colección Todavía no tenemos precio confirmado Pero sí sabemos que va a salir en octubre de 2023 Ahora vamos con el puesto número 3 En el puesto 3 tenemos otra Playback Memories Y es de un personaje que todos amamos mucho Precisamente yo acabo de terminar de ver El arco de Impel Down Y cómo no amar a este personaje en la cama Y es Mr. Tu Bon Clay O Bon Cure De Playback Memories Portrait of Pilots Miren esta belleza También solo la hemos visto en blanco y negro O en gris Y es esa escena épica En que está montado sobre el borde de su barco Y lo vemos haciendo esta pose Cuando dice Oh come away Y lo que estamos viendo es su despedida Después de salvar a los mogiwaras Y permitirles escapar de la marina La cama es una figuraza tremenda Que me encantaría tener Pero por la configuración de mi colección Me queda un poco difícil Muy apretado para la zona que tengo para Arabasta Así que por más que me duela Creo que la voy a tener que dejar pasar Pero es hermosa Y si ustedes no tienen estas limitaciones Y la pueden comprar De verdad que se las recomiendo Porque va a estar hermosa Hay que esperar ver la color Pero ya pinta tremendo Vamos con el puesto número 2 Y ahora si se vienen los pesos pesados En el 2 tenemos La Portrait of Pirates Maximum de Enel Y no es un personaje que Tuviéramos muy en cuenta en esta época Siempre están saliendo las teorías Porque después de su viaje a la luna Siempre estamos expectantes de cuando va a aparecer Pero la figura no nos da pistas tampoco de esto Porque está más enfocada al arco Precisamente de Skypiea Lo vemos sentado sobre una columna Lo vemos comiendo una No comiendo Teniendo una manzana en la mano Que eso está muy relacionado A la primera escena en que lo conocimos Lo vemos también con su tridente Sentado de una manera muy soberbia Podemos decir Y que representa muy bien Este estatus de Dios Que se daba a este personaje Es un figurón Pero tremendo, tremendo Eso sí, tiene un precio bastante alto Estamos hablando de 30.000 yen Que al cambio de hoy son unos 230 dólares Es decir, un precio alto La línea Maximum Es una línea que se agota rapidísimo Que sí o sí debes comprarlas en preorden Y esta figura de verdad Que vale muchísimo la pena Especialmente si no tienes una figura de Enel No necesitas ninguna otra Además de esta Porque de verdad Es una cosa bellísima Y se va a valorizar un montón Así que si le gusta este personaje Esta no la pueden dejar pasar Ahora sin Akamas Vamos con el puesto número 1 Y la que hasta ahora es la mejor figura Y la más más esperada Es La Portrait of Pirate De Charlotte Linlin Es el máximo Nunca nos pusimos de acuerdo Con otros coleccionistas En cómo iba a ser esta figura Con el traje de Nigashima Otros con su traje clásico No sabíamos cómo iban a estar los homies Y la verdad es que Megahouse no decepcionó Es una figura donde vemos A Big Mom con su vestido clásico Con Napoleón en la cabeza Y con Zeus y Prometeos Uno en cada mano Con un dinamismo tremendo Vemos su corpulencia Al ser gordita Tiene muy buen detalle Porque vemos los pliegues De su vestido Los brazos Es una pieza espectacular Además que Big Mom Es de mis personajes favoritos De One Piece La verdad es que me encanta Este personaje Y me encanta esta figura A mí es imperdible De hecho ya mi novia Me la ha regalado de aniversario Y ya está preordenada Creo que de todas las que le mencioné Fuera de la de Wanda y Card Es la única que tengo preordenada Porque de verdad Que está espectacular Si hablamos del precio Si es un precio altísimo Veniré haciéndola por otra espada Más costosa de la historia Que serían 4400 yen Lo cual es bastante Estamos hablando de 347 dólares Y sé que es mucho dinero Pero al igual que la de Kaido Vale cada centavo Porque esto es una pieza de arte Nakamas Es de verdad Sublime Así que no se la pierdan Más que su altura Es de 395 milímetros Es decir Que de verdad es masiva Nakamas Para mí La mejor figura Que se viene en este 2023 Y va a estar difícil Que alguna de las otras líneas O la misma Potrero Spirits Pueda superarla Así que Nakamas ¿Qué les parecen Todas estas figuras Que les mencioné? Díganme abajo en los comentarios ¿Cuál quieren comprar ustedes? Y si están de acuerdo Con el top Si me faltó alguna Díganmelo Y la puedo mencionar En algún otro videito No siendo más Nakamas Les recuerdo Suscribirse a este canal Darle a la campanita Para que le avises Cada vez que subo un video De One Piece Sobre todo porque Nakamas Ahora vamos a empezar A hacer la guía definitiva De compra de One Piece Tiendas donde comprar Donde hacer las preórdenes Donde buscar esas figuras Que les parecen imposibles De encontrar Porque créanme Yo las he encontrado Así que Nakamas Díganme abajo también En los comentarios Si les gustaría ver Estos videos Porque sé que va a ser Mucho trabajo Y mucho tiempo Así que dependerá De que ustedes Le muestren interés Para que esta sección se dé Denle like si les gustó Y nos vemos la próxima Hasta luego